Estamos con la Directora de Educación del Gobierno de Junín y también con coordinadores de lo que es el Plan Fines II. ¿Por qué? Bueno, Fabián, hay un trabajo articulado y una posibilidad que se le da a todos aquellos que están haciendo el Plan Fines, ¿verdad? Estamos trabajando con el Plan Fines en nivel secundaria, pero como es costumbre de la Dirección de Educación y el Gobierno Junín, también atendiendo al pedido del Intendente, Pablo, que trabajemos en red, trabajemos coordinados. Estamos poniendo al servicio del Plan Fines el Hub Móvil, que es una herramienta que tenemos desde la Dirección para que todos los chicos puedan acceder a los TIC, ¿cierto? A la parte tecnológica. Así que estamos muy contentos con este aporte, cuya coordinadora, Luz Murasiole, ha hecho toda la coordinación con el Plan Fines para poder llevar adelante este proyecto. Bueno, entiendo, Matías, que es una posibilidad que se le da a los chicos, ¿no? Esto de poder contar con esta herramienta y de poder, bueno, tener estas materias que tienen que ver con la tecnología. Sí, es una herramienta muy útil y que nuestros profes que trabajan en el Plan pueden trabajar y preparar la clase para que sea más pedagógica, más didáctica y que contar con la herramienta, como vos decís, eso es fundamental. Sobre todo en secundaria, que el plan es un plan, como se denomina, entonces por ahí hay muchas herramientas que no contamos y esto es muy importante porque iguala las condiciones de dar la clase. Bien. Y van a poder asistir los chicos que van particularmente a qué sede del plan. Bueno, hoy comenzamos a trabajar con la sede de la Sociedad de Fomento del Barrio Municipal. Están cursando, aquí tenemos dos comisiones que cursan, una de primero, primer año y una de segundo año y después hemos coordinado para seguir trabajando con otras sedes donde se está implementando el Plan Fines. Bueno, una utilidad más que se le da al handmóvil y, bueno, a disposición de los vecinos. Por supuesto. Ya saben, todas las escuelas, también lo hemos propuesto, todas las escuelas públicas, secundarias, privadas, todas, pueden acceder porque si bien la temática primera, lo puede explicar bien Luz, comenzó como prevención de las redes sociales, ahora se está llevando a otro nivel, ¿no es cierto? Como para investigar, para poder aprender tecnología, aprender a usar un servidor, o sea, distintos formatos. Así que estamos muy contentos de poder ampliar nuestra temática y también aportar a las distintas entidades. Bien, bueno, se aprovecha el recurso para tratar de sacarle el mayor rendimiento posible. Totalmente, es otra de las aristas que tiene el hub como recurso, como herramienta, como dijo Fabi, de prevención. Así que a disposición y acompañando las trayectorias educativas desde todos los niveles. Gracias por ver el video.